Música Bueno, pues venga, esta vez la vamos a hacer un lavado también, ¿vale? Tú lava, 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 que luego vas a cobrar, pero vas a cobrar en el Banco España. Me parece a mí que no cobramos. Si no tienes choto y no vendes quesos encima, pues no habrá ni para cobrar este año. A cobrar. ¡Vaya! Va. Mira cómo te mira el toro. Está diciendo que vienes a quitarme lo que yo hago. No, pero esto no lo hace. ¿Eh? Que esto de lavarla no lo hace. Ese es el de los ritos, ¿va? ¿Este es el que compraste ahora? Sí. Muy bonito el toro. A ver si la queda preñada por lo menos. ¿Eh? Que es lo que tiene que hacer. Yo me creo que el problema viene de aquel elemento. ¿De cuál? Del otro. ¿El otro toro? Sí. ¿Pero el que tienes ahí? Sí. ¿Por qué? Porque ya te dije lo que tenía. Ah, ese es el que tenía un... La verruga en el pene. Tiene dos. Y no decía que se la habían quitado. Y gorda es como el puño a la mano. Aquí está el otro bote que me tienes. No lo tienes que poner ahora, ¿eh? No. 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 Gracias.